Atención que el caso Negreira ha desatado directamente una guerra, una guerra entre Laporta y Albert Soler. Albert Soler, que ha sido miembro, ojo, del gobierno de Sánchez y de Zapatero. Dice, la investigación del caso Negreira ha desatado una guerra entre el FC Barcelona, que preside Laporta, y el expresidente del Consejo Superior de Deportes, el directivo de la entidad barcelonista, Albert Soler, que ha acusado al club de mentir durante la investigación. El juzgado de instrucción número uno de Barcelona requirió el pasado mes de junio al Barça un certificado emitido por el club en el que constatase las personas que habían compuesto la estructura ejecutiva del club, así como las funciones que estaban desempeñando. La entidad catalana remitía dicha certificación el pasado mes de agosto al juzgado apuntando a Albert Soler como director del área de fútbol desde la temporada 2017-2018 hasta la 2020-2021. No obstante, Soler los demiente tajantemente. Señor Damao, estamos hablando que un miembro del gobierno de Zapatero, un miembro del gobierno de Pedro Sánchez, está metido en una trama de compra de árbitros para beneficiar al FC Barcelona, según el auto del juez, de forma descarada. Y aquí, bueno, se cambiaron las leyes para que no hubiera responsabilidades administrativas, para que los organismos deportivos no pudieran sancionar a Barcelona, pero sí hay tribunales ordinarios que tienen que pagar ante ellos. Y también tendría que pagar en Europa, este club tendría que estar fuera de Europa y fuera de la Liga Española simplemente por salud democrática, porque ha prostituido directamente los campeonatos tanto europeo como español. Bueno, yo creo que las acusaciones son muy graves. Lo que a mí ya no me sorprende es que alguien que ha estado en un gobierno socialista esté imputado por corrupción, porque es que esto ya es normal. O sea, esto lo hemos sufrido con los seres, lo hemos visto en el Tito Berni y lo estamos viendo ahora mismo. Y el Barcelona no es nada más que un núcleo de corrupción desde que se adueñó del Barcelona el mayor núcleo de corrupción, que es el nacionalismo catalán. Repito, desde Puyol, desde Puyol. Y con todo lo que ha habido de apoderarse, precisamente teníamos un ejemplo de gestión como era el español, que un pobre club pequeño y modesto ha podido salir para adelante. Pero sin embargo el Barcelona en este momento, y repito, en este momento que hay serios indicios de delitos gordísimos como corrupción entre particulares, continuada entre los negocios particulares, se encuentra hipotecado, repito, hipotecado hasta su mismo estadio que está haciendo en este momento, porque los derechos de ese estadio han pasado a manos, ya no del Barcelona ni de los socios, porque es una sociedad en definitiva el Barcelona, una sociedad privada, porque no es una sociedad anónima deportiva, es una sociedad privada donde los derechos del estadio se han cedido a los que lo están construyendo durante las próximas generaciones. Con lo cual se ha descapitalizado directamente lo que es el Estado. Esto es el nacionalismo, repito, esto es el nacionalismo, la pérdida ya no solo de la identidad española, sino de la propiedad privada de todos los españoles. A mí hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, que fue la salida de Messi del Barcelona. Yo siempre pensé que eso no era casualidad, había algo más. Una persona que llevaba ahí desde que, no sé, de que era un infantil, no sé, una cosa, era su, y de repente sale de ahí, salió corriendo, o sea, es que salió corriendo. Pues yo creo que las cosas no ocurren por casualidad. Y el Barcelona, alguien le ha puesto el punto de mira, por alguna razón, quizá por esta, por alinearse con los separatistas de una forma tan clara, y le ve un futuro muy negro a ese equipo. Pues, muy rápido, si quieres decir algo. Yo soy seguidor del fútbol club Barcelona. Vaya. Vaya, por Dios. Y, si el caso en negridad es verdad, tendría que descender de categoría, pero no va a existir el valor suficiente como para hacer eso, cosa que sí existe en Italia, la Juventus se le bajó de categoría, por ejemplo, y la mala gestión y la relación con el nacionalismo vino desde la primera época de la Porta, anteriormente con José Luis Núñez o con Gaspar, no había una estelada en Nou Camp. Pero sí permitían que Puyol metiera la mano dentro de lo que era el fútbol club Barcelona.